... Fuerte. Hay muchas cosas para contestar. Lo que pasa es que si le contesto, tiene que cruzar la cordillera de rodillas. Todo tuyo. No, simplemente me parecía que era... Él tiene su manera de ver, la respeto, y quiero creer que es de la buena voluntad. Me parece que en algunas cosas no respondió a cosas que son reales. Por ejemplo, él dice que siempre estuvieron juntos, y después me reprocha, porque dice que publicamos unas fotos de Juanita con él, como que estaban reconciliados, y que eran fotos viejas. Pero si siempre estuvieron juntos... No hay fotos viejas. ¿A vos te llegó la carta? No. ¿De qué carta habla entonces? No sé. ¿No habla de la carta que él había mandado en aquel momento a los medios? ¿Dónde era el medio? A mí no me llegó la carta a él. A mí no me llegó nunca. Dijo, una carta que te mandé a vos, punto por punto. A mí no me llegó. A mí lo único que me llegó fue un amparo para que no se mostrara una tapa donde Juanita aparecía en una situación volviendo al edificio de Martín Lustó. Él dice que esa información no es exacta. Ahí se refiere. Y es lo que cuestiona él también. Ahora, si era mentira, si él cuestiona eso, que tiene todo el derecho al mundo a cuestionar, y dice que es mentira, ¿por qué pone un amparo si es mentira? En todo caso, lo dejas e inicias juicio. No se contradice, digo, pone un amparo de algo que teóricamente es mentira, dejalo, desarrollar y en todo caso inicias juicio. Ahora, quiero recordar una sola cosa de todo esto, porque por ahí nos olvidamos. Todo esto nace de una infidelidad de Juana Viale, embarazada, a Gonzalo Valenzuela con el señor Martín Lustó. Quiero dejar en claro esto, ahí nace todo. Porque si no parecería ser que de la noche estamos hablando de perro. No, bueno, pero estamos hablando de perro, de mudanza y de fotos, y nos olvidamos del germen de todo esto. Me alegra que estén todos bien, que sean modernos, que se perdonen, que construyan el amor. Me parece bárbaro eso, ¿eh? Eso no se cuestiona. No, no, no. No, obvio que no se cuestiona. Cuestionan el después. No, pero le digo a la gente que está mirando, ojo, que esto arranca con una infidelidad de Juanita a su marido. Sí, además me hace cargo de que ustedes se burlaron. No, está nunca. La verdad quiero que me muestre una escena mía burlándome o haciendo esto una joda. No, no, no. Una, ¿eh? Acá no. Acá, pues... Lo invito. Podés decir que somos, que fuimos duros, todo lo que... Joder nos jodimos. En cambio, creo que nosotros tenemos imágenes de él huyendo con el casco. Sí, sí, estamos. Y hay gente que asegura, y yo puedo traer, los cronistas que dicen que él, en más de una oportunidad, le tiró la moto encima. Ahí está la imagen del casco, una de las imágenes, hubo varias. Una que tenemos ahora a mano, obviamente. Atendible todo, ¿eh? Ojo, yo no, ni siquiera lo, 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 quiero cargar las tintas sobre Gonzalo, a quien respeto. Incluso he hablado bien en cuanto a la postura que ha tomado frente a la historia. Lo que no quiere decir que yo avale, digamos lo que dice. Yo respeto lo de él, pero me parece que respeto lo que hicimos nosotros. Y nos guardamos tanta información. Además, hay que decir siempre... Voy a decir una cosa. En esta paparazzi, que hay una página 3, que yo no escribí porque no me dieron los tiempos, que hace la redacción, donde le baja en línea, con respecto a la presentación de Juanita, de Gonzalo, en Sábado Bus 1, en los Susana 2. Algo que lo quiso hacer la redacción, porque creían que éramos criticados, pero que también se había hecho un aprovechamiento de la historia para promocionar una obra de teatro. Sí, sí, claro. Porque la presentación de los Susana y la presentación de los Sábados Bus estaba a caballo del estreno de la celebración en el Ola Membribe. Chicos, acá todos sacan provecho de todo. Nosotros acá, obviamente, buscamos números, no somos estúpidos. Ellos buscan promocionar y ganar guita con la obra. Pasó todo esto. Ahora, todo nace de una infidelidad. Yo creo que lo que duele es eso. A ver, no te lo va a reconocer. Lo que le duele es eso y que la hayan publicado, la foto, porque a raíz de eso, todo. Y es más fácil echarle la culpa al otro. Claro, porque siempre... Más fácil echarle la culpa a vos y por la foto de... Y va a picarte en la entrevista, se habla de la obra, donde él responde cordialmente todo. Sí. Hasta que, cuando él ve que termina la nota... Vos le agradecés, le decís muchas gracias. ...de la función, entonces dice, bueno, ahora te paso la factura. Vos le hiciste mucho daño, y la mujer no. Lo que pasa es que hay dos versiones, como en toda historia. A ver, la familia y el entorno más íntimo, y la misma Juana, cuenta una historia. Y la realidad es que la investigación que nosotros hacemos, y gente del entorno de Luxto o de Juana, también cuenta otra, que quizás prefieren preservar ellos, o quizás prefieren quedarse con la versión que los hace sentir mejor también. Pero con respecto a la foto de Luxto, ¿qué otra historia hay? Hay otra historia. Hay otra historia, se dice, Dani, de que Luxto habría preparado todo eso. Ah, de la promoción del libro. Bueno, pero no fue a buscar el supermercado a llevarla. No, no, la foto es eso. La foto es eso. No es una foto que están paseando de la mano. Están dándose un beso adentro de un auto y ella embarazada. Por eso quiero recordar ese hecho. Pero después... Bueno, nada, está. Pero hay un tema. Después de este, no sé cómo llamarlo, de este choque o de este diálogo, yo vuelvo sobre Juanita. Y Juanita me vuelve a atender. Bueno, vamos a la segunda parte, porque después de todo esto, vos volvís sobre Juana. Sí. Vuelvo, la llamo, a ver si puedo redondear la nota, porque queda como cortada en determinado momento cuando yo me quiero meter en un tema que tenía que ver con el manejo de la información, de lo que les había pasado a ellos en los medios, y ella se va medio como acompañada y es cuando yo me quedo con Gonzalo. Ella se va por ahí. Y después, Pablito Layu me dice, veníte por acá porque... Y paso y la engancho de vuelta. Vamos a ver, dale. Juana, ¿puedo terminar? ¿Qué querés? No, pero déjame decir... Decime lo que tengas que decir. Yo ahí estuve hablando con Gonzalo, pero quiero que me digan si hubo equivocaciones, dónde estuvieron las equivocaciones, dónde se lastimaron. Si es que lo querés decir, pero si hay cosas que decirte, me parece que es el momento. No, yo creo que no, que no quiero decir nada, que no tengo ganas de nada. Cada uno sabe lo que dice, cada uno sabe lo que hace, y con qué criterio informa, y con qué criterio la información se deforma. Entonces, yo no quiero decir nada, cada uno es libre de ser lo que dice y se hacen cargo, o no, del daño que pueden producir en las personas. Yo tengo que trabajar y me dedico a eso, y ahora a dar amor, mucho amor. Bueno, cuando vos te referís a la prensa, decís que te equivocaste, ¿a qué te refirís? ¿Te equivocaste en qué? Me equivoqué en muchas cosas, en muchas cosas, en muchos accionares, y la solución de eso es como la puerta adentro, lo que se resuelve adentro. Vos lo resolvés todo puertas para adentro, ahí está la solución. Sí, mi vida sí. ¿Cómo están ahora? Acá nos ves. Recién le pregunté a Gonzalo, pero quiero que me lo digas vos, ¿este embarazo que tenés ahora es buscado o es accidental? Es con mucho amor. ¿Lo planearon? Con mucho amor todo. Bien, ¿algo más para agregar? Sí, esto me parece que es la mejor respuesta a todos aquellos que dijeron que nosotros teníamos las manos manchadas de sangre, y queda claro que Juanita, que es la verdadera protagonista de esta historia, no nos hace cargo de nada. Me parece que los mismos que hablaron de esas manos ensangrentadas, son los mismos que se mofaron, y los que generaron lo que sí denuncia Gonzalo, y que es exacto, los que se rieron de toda esta situación, nosotros no los reímos, simplemente informamos. Yo me acuerdo, doy un nombre, Gastón Portal, ese pedazo de maricón que escribía y que producía el programa de Petit Nato, haciendo una telenovela sobre esto, y después mariconeando, hoy obviamente bajo el paraguas protector de la plata del Estado, entonces hoy puede hacer lo que quiere, puede seguir haciendo sus fracasos, que antes le hacía perder plata a este canal. Por suerte ahora se le va a hacer perder plata a todos, lamentablemente, porque la guita la ponemos entre todos. Él fue el que más se rió. Y después, cuando pasó lo que pasó, como buen cagón que es, se escondió y le echó la culpa a Petit Nato. Desde Roma, porque él siempre está viajando, tratando de comprar cosas nuevas, para saber qué hacer. Yo doy un nombre, uno, puedo dar más, puedo dar AM, bueno, un montón de nombres, que se reían todos, que se ponían pelucas, hacían de todo, y después pidieron disculpas públicamente. Después pidieron públicamente. Pero yo doy nombres, yo no tengo drama en la nombra, los doy, los doy. Algunos de ellos, lamentablemente, trabajan todavía en este canal. Cierta lacra que todavía queda acá, que todavía parece que ni con una espátula te la podés sacar. Y dan pérdida, y sin embargo, siguen y siguen. Es una cosa increíble. Son aquellos que tienen suerte en la televisión. Una cosa increíble.